hola bienvenidos ahora vamos a empezar con nuestra semana 4 hablando de macroeconomía bueno esta semana va a ser un poco más de conceptos más técnicos por ende vamos a concentrarnos más vamos a planificar nuestro tiempo para entender bien estos conceptos cuando hablamos de macroeconomía aquí nos estamos refiriendo al estudio de los efectos que influyen o son ciertos fenómenos que afectan al conjunto de la economía ya cuáles serían estos conceptos vamos a ver el concepto de consumo cuando hablo de consumo a qué me estoy refiriendo me refiero a la fase final del proceso productivo cuando el bien obtenido sirve para la utilidad que le está dando el consumidor existe el consumo privado y el consumo público el consumo privado son las compras de productos que realizan las familias o las empresas mientras que el consumo público es aquello que realiza el estado que sean sus compras para que para el funcionamiento del estado como tal ahora bien el gasto público a qué me refiero con gasto público es el gasto en que incurre el gobierno para mover todo este aparataje público como tal un término muy importante es el ahorro porque el ahorro en la sociedad va a determinar lo que yo voy a dejar de mí de mi renta para no consumir ahora y para consumir en el futuro y porque es importante porque el ahorro puede aumentar mi inversión es decir mi gasto en inversión futura inversión cuando hablamos de inversión me estoy refiriendo al aumento de la cantidad de activos productivos como los bienes de capital como existencias estructuras o infraestructura y los determinantes de la inversión son los ingresos los costos y las expectativas y la productividad como medimos la productividad uno nosotros hemos escuchado en las noticias las redes sociales nuestra productividad está baja está alta nuestra productividad el año pasado fue mejor que este año en la productividad como tal está asociado al crecimiento económico o al crecimiento de la economía y esto va a depender en gran medida de los avances que nosotros tengamos en avances técnicos en relación a aumentar mi productividad esto se mide por el PIB por el producto interno bruto que vamos a especificar ahora cuando hablamos del PIB que es un concepto que yo creo que todos hemos escuchado más de una vez nos vamos a referir a la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo determinado este periodo de tiempo generalmente es un año la forma más utilizada para calcular el PIB de un país es según su demanda agregada entonces vamos a ver la fórmula del PIB la fórmula nos indica lo siguiente a ver el PIB nos la c nos indica el consumo consumo más la inversión más el gasto de gobierno y más las exportaciones netas cuando digo exportaciones netas me refiero a las exportaciones menos las importaciones las exportaciones son los productos que se elaboran en este país y salen es decir se venden en el extranjero mientras que las importaciones son los países que nosotros compramos al extranjero ahora bien mi ingreso se puede dividir el gasto de consumo es decir mi consumo para ahora y ahora cuando veo el factor de ahorro y sale de este flujo producto ingreso estoy dejando está esta parte de mi ingreso para consumirlo después esto que puedo hacer yo con esto puedo dejar un depósito de dinero en banco como ahorro y este depósito en dinero después va a servir a las como préstamo a las empresas y porque como préstamo porque la empresa va a solicitar un préstamo para aumentar su infraestructura o su activo fijo cuando hacen esto las empresas nos están indicando que la economía está bien está mejorando si se está invirtiendo más es decir va a haber un aumento de producción por ende también va a haber más empleo y a su vez va a disminuir la gente desempleada se va a producir una activación de la economía como ahora vamos a ver la distinción entre el crecimiento económico y desarrollo económico que es uno de los conceptos que ha estado también muy masificado este último tiempo son conceptos totalmente distintos cuando hablamos de crecimiento económico nos estamos refiriendo a ver al crecimiento de la economía como tal medida por el producto interno bruto es decir cuánto se está produciendo en el país es un concepto también que no mide la calidad de vida de las personas solamente me indica se está produciendo más o se está produciendo menos mientras que el desarrollo económico si mide el efecto del bienestar en las personas porque el desarrollo económico implica implica el crecimiento económico más la distribución del ingreso mientras que solamente el crecimiento económico implica solamente la producción de bienes también que hace el estado para hacer esta distribución del ingreso él puede aplicar impuestos impuestos de a la venta de un modo más que nada progresivo es decir la gente que tiene mayor venta tiene que pagar mayor impuesto también puede puede aplicar ciertos programas de sostenimiento a las personas como ciertos subsidios como a lo mejor bajar el precio de ciertos productos básicos y ahí se va generando una mayor distribución del ingreso por otro lado el desarrollo económico también implica un conciencia medioambiental no erosionar tanto en la tierra no desgastar tanto nuestra 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 flora nuestra fauna también implica una sostenibilidad en el tiempo y la capacidad de producir pero cercano al potencial de nuestros factores de producción es decir que en todos nuestros factores de producción estén al máximo de al máximo que se pueda en ese minuto eso también implica el desarrollo económico por ende los países desarrollados ya están en el siguiente nivel que es desarrollo económico nosotros estamos aún en el crecimiento económico ahora bien que tiene que hacer el estado para manejar este o este crecimiento económico como tal tiene que preocuparse de la óptima asignación de recursos tiene que hacer una distribución equitativa del ingreso tiene que asegurar una estabilidad económica para llegar a este crecimiento económico que utiliza la política fiscal y la política monetaria cuando hablamos de política fiscal nos estamos refiriendo a los ingresos y gastos de gobierno y cuando hablamos de política monetaria al efecto del dinero como tal y a la demanda y la oferta de dinero la política fiscal como habíamos mencionado anteriormente está relacionada con los ingresos y los gastos de gobierno cuando hablamos de ingresos nos estamos refiriendo a los ingresos tributarios que son el pago de impuestos a los ingresos en relación a las empresas a ver el estado también tiene empresas públicas las cuales también generan ingresos esos son los ingresos referidos a la política fiscal y también el estado para suplir ciertas necesidades o para financiar ciertas políticas también se pueden deudar mientras que los gastos van a estar asociados a los gantos corrientes que van a ser gastos en personal para mover toda la infraestructura de gobierno y gastos en capital que puede ser maquinaria el gasto de capital va a significar un aumento del activo de gobierno mientras que el gasto corriente no va a significar un aumento del activo ahora bien siguiendo con nuestra política monetaria nos encontramos con la demanda de dinero es decir cuánto dinero se necesita la demanda de dinero está relacionada con la tasa de interés cuando hablamos de tasa de interés no estamos refiriendo al valor del dinero es decir el costo que tiene el dinero en relación a solicitar un préstamo por ejemplo entonces se aumenta la tasa de interés va a disminuir la demanda de dinero cuando aumenta el ingreso y aumenta el precio de los bienes va a aumentar la demanda de dinero porque voy a necesitar realizar más transacciones por ende mi demanda de dinero va a ser mayor ahora por el lado de la oferta de dinero es decir lo que está disponible cuando aumenta la tasa de interés va a disminuir la compra de bienes y servicios porque porque la gente o las personas van a van a preferir ahorrar antes que consumir porque va a tener una rentabilidad mayor mi ahorro por eso aumentar el ahorro pero va a disminuir la compra de bienes y servicios ahora bien también se aumenta la tasa de interés va a disminuir la inversión porque me va a salir me va a salir más caro solicitar un préstamo y a su vez esto trae consigo que disminuya la producción e ingreso ahora aumentando la oferta de dinero la oferta de dinero ahora voy a tener más dinero disponible por ende que va a pasar va a disminuir la tasa de interés y por ende va a aumentar la inversión porque porque va a ser entre comillas más barato solicitar un préstamo a un interés más bajo como nos dimos cuenta hay que hay varios conceptos macroeconómicos bueno que nosotros los escuchamos constantemente ahora yo creo que nos estamos escuchando más y en estas en esta clase si nos pudimos dar cuenta que podemos ir relacionando ciertos conceptos y que todos están encadenados entonces el efecto que tiene una política puede desencadenar que exista un movimiento en alguna variable macroeconómica